Estamos con Lucas Dojéderes, director de diversidad del municipio. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Queríamos consultarte sobre, bueno, los dichos que ayer salieron de el ministro de justicia, Acuño Oliverone, diciendo que ellos rechazaban los géneros y las diversidades, que solamente se hablaban por el tema de la biología. Bueno, vos como director de diversidad, bueno, la opinión que tenés al respecto. Y bueno, tal como lo decía la diputada Nancy Sand, que creo que fue la que estuvo hablando al respecto, a nosotros no nos interesan las opiniones personales de estas personas. Es como que yo salga a decir que, bueno, que, no sé, Argentina tiene un cúmulo de leyes que avalan la identidad de género, que avalan la protección contra las personas en situación de violencia, bueno, que avalan un montón de cosas. Son leyes que se consiguieron a través del Congreso, que se consiguieron a través de la lucha de todos estos sectores, digamos, esto no solamente tiene que ver con género y diversidad, sino con un montón de otros sectores vulnerables, digamos. Que son considerados minorías. A nosotros, a mí al menos no me interesa la opinión personal de esta persona. Y cuando dice, no avalan institucionalmente, no son funcionales a las leches que han salido del Congreso, a eso se refiere, y es ministro de Justicia. Claro, por eso digo, entonces, si es su opinión personal, a mí realmente no me interesa, no me cambia nada, no cambia la lucha del colectivo LGBT a lo largo de todos estos años, no cambia este movimiento a nivel mundial, no cambia las leches que se han conseguido a través de esta lucha. Que no se van a metar por una opinión de... Y es muy, muy, muy triste que, bueno, personas que están en cargos tan importantes y que tienen una formación profesional interesante, porque si vos no tenés una formación, no vas a llegar a ser ministro de Justicia. Claro. O sea, como opinión personal, uno puede pensar lo que quiera, pero ya en cuanto a la ley... Claro, por eso digo, es muy triste que, bueno, estos dichos de una persona que tenga tanto, sí, eso, tanto, un cargo tan importante, y que es tan importante para la vida de todos los argentinos, porque la justicia, el acceso a la justicia, es algo que es sumamente importante y necesario. Bueno, nosotros acá justamente estamos acompañando casos de violencia, de género, de violencia contra personas del colectivo LGBT, y el acceso a la justicia creo que es una de las cuestiones más importantes, que a lo largo de mucho tiempo ha sido muy difícil, ha sido muy difícil que la justicia, como tal, trabaje con perspectiva de género, ha sido muy difícil que cuando uno vaya nos surjan re-victimizaciones, no solamente por ser parte del colectivo LGBT, sino por cualquier tipo de problema relacionado a esta temática, ha sido muy difícil dar todos estos cambios que son culturales. Entonces, por eso digo, una opinión personal, no puede ser modificatoria de la vida de la sociedad, básicamente, porque esto tiene que ver con una cuestión de la vida de la sociedad. Claro, sí. Yo, por ejemplo, en la opinión personal, Nancy Sam votó en contra de lo que es registro de violadores y demás, pero bueno, ahora habla en cuanto a los géneros. Le quería consultar un poco sobre la dirección, sobre cómo están trabajando. Tenemos en cuenta de que se viene un encuentro transfeminista dentro de poco. Contame cómo va la organización. Bueno, respecto al encuentro transfeminista, hay una mesa organizadora, eso es lo primero que quiero decir. Esta mesa organizadora está conformada por las distintas agrupaciones feministas de nuestra localidad. Y bueno, también acá desde la dirección estamos integrando de manera activa esta mesa organizadora. Pero no es algo que organice directamente diversidad. No es algo que organice directamente la dirección de género y diversidad, pero si estamos participando de manera activa de la organización, estamos colaborando con ciertas cosas. Bueno, este encuentro, no quería hablar de esto porque, bueno, me gustaría primero que las chicas de la mesa puedan también participar de esto. Ojalá puedan hacerlo en la entrevista a ellas. Este encuentro es un encuentro que se da en nuestra provincia. Ya este es el quinto, digamos, aquí tuvieron cuatro encuentros anteriores. En diferentes partes de la provincia. Claro, siempre se hace en un departamento distinto. El año pasado fue en el departamento de Goya. Es un encuentro en donde mujeres y diversidades de toda la provincia de Corrientes, bueno, nos encontramos para hablar, trabajar sobre las necesidades en cuanto... A la lucha de derechos y demás. Claro, en cuanto al colectivo LGBT y al colectivo feminista en nuestra provincia, y bueno, también se reflexiona a nivel país, mundial y demás, pero bueno, poniendo el foco sobre nuestra provincia. Este encuentro provincial transfeminista, bueno, tiene una serie de actividades a lo largo de todo el día. Nosotros lo que hicimos fue poner una fecha para el 28 de septiembre. Ya estamos largando ya la página, si quieren seguir a la página, Quinto Encuentro Provincial transfeminista, y estamos largando el formulario de inscripción y demás. Vamos a estar largando en este tiempo. De hecho, hoy tenemos una reunión para definir la temática y demás. Porque, bueno, hay cosas que todavía no están, por eso no quería... Y en cuanto a, va a haber diferentes expositoras, o diferentes expositores que van a venir y van a dar charlas y demás, ¿esto es abierto al público? No es tan así igual, porque no es algo en donde se pretenda enseñar algo, sino más bien escuchar cuál es el clamor de la gente respecto de esto. Entonces, si bien van a venir personas que están preparadas, va a venir formación que va a estar muy buena para aprender. Lo importante es que, bueno, que cada persona que participe, bueno, traiga qué es lo que piensa, qué es lo que falta, qué es lo que cree correcto, qué es lo que cree... Y va a ser abierta a todo el público. Claro, sí, sí, sí. En realidad, es para mujeres y diversidad. Por eso digo, si bien es abierta a todo el público, es un encuentro que está pensado para mujeres y diversidad. O sea, yo como hombre, por ejemplo, si me quiero deconstruir, ¿puedo venir para aprender cosas que no sé, por ejemplo? Diría que consultes con la mesa, pero... Voy a mandar un mensaje a ver si me... Por eso diría que consultes con la mesa. Contanos un poquito, bueno, sobre la dirección, sobre su trabajo que están haciendo, ya que este encuentro transfermista no es algo que haga directamente género. Contanos cómo es su trabajo, diario. Bueno, nosotros acá en la OFI lo que hacemos es brindar un acompañamiento, un asesoramiento a personas en situación de violencia. Trabajamos en conjunto con la fiscalía. Cuando en la fiscalía hay un caso de violencia de género, en general lo que hacen ellos es mandarnos un oficio, así como mandan a todo el municipio, a todos lados. Cuando hay una denuncia, un caso que tiene que ver con nuestra área, con nuestra temática, lo que hacen es mandarnos un solicitud. Y bueno, entonces nosotros nos ponemos en contacto con esta persona y le ofrecemos, bueno, lo que nosotros tenemos, que es el equipo interdisciplinario, que consta de una abogada, una trabajadora social, una psicóloga, que eso es algo que casi no hay. Y bueno, se le brinda este acompañamiento en este proceso. Y también cuando hay una persona que no quiere denunciar, porque puede ser que esté en una situación de violencia, no quiera denunciar, también se le brinda un asesoramiento y un acompañamiento, porque bueno, la denuncia no es algo que sí o sí te resuelva el problema. No, no. De hecho, nosotros lo que hablamos es que en ocasiones la denuncia agrava el problema de violencia, no resuelve el problema, sino que lo agrava, lo agranda. Entonces, por eso también, en el caso de que surjan personas que estén en esta situación y no quieran denunciar, bueno, nosotros igual le brindamos todo el acompañamiento y el asesoramiento. ¿Tenés algún número de teléfono particular de la dirección? Sí, es el 3777-2739-08. 27-39-08, o sea que se comunican ahí cualquier persona. Esto es importante decir, se pueden ponerlo en el graf, para que toda la gente que está sufriendo, de hecho, el acompañamiento también tiene que ver con personas que, tal vez si no pueden vivir en el mismo lugar, se lo pueden reubicar, ¿no? Sí, en realidad lo que nosotros hacemos siempre es trabajar con la persona, en caso particular, eso no lo decía yo, lo decía la persona, siempre trabajamos con la voluntad de la persona. Por eso digo, y otra de las cuestiones que se abordan siempre es la red de apoyo que cada persona pueda tejer, porque nosotros podemos hacernos cargo absolutamente de la persona, pero tiene que siempre tener estas personas que forman parte de su entorno, de su vida personal, que le puedan ayudar a salir de esta situación. Por eso me gustaría decir esto, ¿no? De que si están atravesando una situación de violencia, es genial que puedan contactarse, que puedan venir acá, es al lado del cine, al lado del Centro Cultural. No los voy a atender yo, no las voy a atender yo, sino que la va a atender nuestra trabajadora social. Y bueno, si trabajamos así de esta manera, con la red de apoyo, con la voluntad de la persona... ¿Tienen un presupuesto como para trabajar, para hacer charlas también, mensuales y demás? Sí, 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 nosotros acabamos de hacer ahora el mes pasado un taller de escritura para armar una antología LGBT, que ahora la estamos armando. Ese fue nuestro como que último evento, digamos, que tuvimos el mes pasado. Ah, no, este mes fue a principios de este mes de agosto. Y bueno, y ahora estamos planificando esto, lo del encuentro, que estamos como medio tranquilos con la oficina, porque si no nos superamos. Pero si nosotros tratamos de tener algo así como un evento por mes, entonces, bueno, vamos promocionando también esto, porque es muy importante hablar de esto. Después de cada charla, siempre que nosotros realizamos, siempre surge un caso, o dos, o dos personas que se acercan a hablar y nos dicen, mira, me está pasando esto, mira, me está pasando aquello, tengo una vecina que está sufriendo una situación de violencia, me enteré que mi hermana, tal cosa... ¿Uno puede denunciar, por ejemplo, uno conoce un caso de violencia, uno puede denunciar siendo una persona que está afuera, o eso solamente lo tiene que hacer la persona? Mirá, denuncia, denuncia, es la que se hace en la comisadilla, y en la que se hace en la fiscalía, digamos. Yo no recomendaría, porque la persona en situación de violencia es la que tiene que decidir, primero que nada, salir de esa situación. Si uno, incluso diría, es hasta violento denunciar sin el consentimiento de la persona, porque eso tal vez le pueda llegar a traer más problemas de violencia. Por eso digo, si es que uno sabe y no sabe qué hacer, puede acercarse también, y bueno, nosotros vemos cómo podemos acercarnos, podemos ver si la persona quiere, podemos dejar nuestro número de teléfono, dejar el número de teléfono de la cotizaría, todas las cuestiones, digamos. Porque yo no recomendaría, esto como decir, si uno quiere puede denunciar, sí, estaba esta posibilidad antes, en el 144, no sé si sigue, de hacer una denuncia anónima, o de hacer, por ejemplo, una presentación que tenga que ver con una exposición, por ejemplo, ¿no? Pero yo, para no engendrar más violencia, digamos, para no detonar una nueva situación de violencia, en una casa, claro, diría de tener un poco más de respeto por la persona, y bueno, en todo caso, venir a acercarse a este equipo, o a los otros equipos que hay, porque hay varios equipos que trabajan en esta temática acá en esquina, para que puedan abordar esta situación. Una consulta, directamente a usted, ¿le tocó algo en particular que se haya cerrado el Ministerio de la Mujer? ¿Algo en cuanto a su trabajo, a su labor diario? Sí, nosotros en el Ministerio de la Mujer teníamos muchos contactos, para empezar, bueno, cuando, no quiero mencionar nombres, pero cuando acá en esquina hubo un femicidio, se contactaron de la reña, que era la reparación para los hijos, digamos, al toque se contactaron, o sea, perdón que hable así, pero digo, se contactaron de inmediato para tramitar la reña, también, nosotros todo el tiempo estábamos queriendo bajar recursos, bueno, nos mandaron copitas menstruales que entregamos en charla, después también nos mandaron, bueno, que fue el compromiso de abrir esta área, era por subsidio que recibimos del Ministerio de las Mujeres, bueno, para poder equipar, para poder comprar computadora, para poder... El ciclo de TV que se hizo. Para poder hacer el ciclo de TV que se hizo, que era vosotras, y un par de otras cosas más que se pudo comprar gracias a eso, o sea, que estos beneficios que nosotros recibimos del Ministerio de la Mujer, para poder trabajar esta temática acá en esquina, en el territorio, para poder trabajar con la gente, y bueno, ahora no lo vamos a recibir más. Gracias a Dios, voy a decir, no quiero porque, bueno, es medio... Pero bueno, que nosotros tenemos acá la apertura del Intendente Municipal, que, bueno, no es que quiero darle gracias, sino que él es el que cuando uno llega con una propuesta, dice lo que es, digamos. Y bueno, después ahora, por ejemplo, nosotros necesitamos financiamiento para otras cuestiones, y bueno, lo tenemos que sacar por el municipio, pero el municipio está, digamos, está comprometido con esta causa, digamos. Por eso digo... Para terminar, una opinión personal del Ministerio de la Mujer, lo abrió el presidente Alberto Fernández, ¿cómo viviste vos esta denuncia, esto que sí es total mediático, el tema de la ex primera dama, Fabiola, con el tema de violencia y demás? Sí. La verdad que para mí fue muy triste, porque, bueno, Alberto, es como que se puso básicamente la camiseta del feminismo, se puso básicamente la camiseta del colectivo LGBT, de la lucha contra las violencias, y bueno, después que surjan todas estas cosas, es muy doloroso porque hay muchos sectores que se prenden de eso para deslegitimar el movimiento feminista, para deslegitimar el colectivo LGBT, y bueno, y para también deslegitimar todas las acciones que se hicieron en política por este grupo, digamos. Yo creo que el presidente, el expresidente, perdón, si fue violento con su expareja o lo que sea, merece ser juzgado por eso, digamos. Como cualquier persona. Claro, yo diría que moralmente más por el cargo que tenía, y por toda esta movida que se consiguió con el Ministerio de la Mujer. Claro, pero bueno, también hay que entender algo que quiero decirlo al respecto de eso. El Ministerio de la Mujer no es algo que, bueno, que si bien surgió gracias a Alberto porque él tuvo la decisión política, también surgió a través de muchos pedidos del movimiento feminista en nuestro país, y otra cosa que también quería aclarar es que el Ministerio de la Mujer hay en la mayoría de los países de Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Es algo que surgió acá en Argentina, porque hay mucha gente que piensa que acá en Argentina no más había el Ministerio de la Mujer, y que en otros países del mundo esto no se ve, y no. El colectivo feminista a lo largo y a lo ancho de todo el mundo ha conseguido estos avances en lo que tiene que ver con el Estado, digamos, con que el Estado se haga cargo de esta temática. Por eso digo, no es algo que sucedió solamente acá en Argentina, y fuimos una vergüenza mundial, ¿no? Ministerio de la Mujer hay en todo, o, por ejemplo, en otros lugares se llama Ministerio de Igualdad, o en otros lugares se llama Ministerio de Diversidad, y así. Yo creo que se ponía mucho en foco. Los sueldos y demás, entonces, había otras cosas que se hacían bien y no se mostraban. Y yo lo que creo es que eso estaba intencionado, porque yo no veía, por ejemplo, lo que estaban en Catherine del Ministerio de Justicia, por ejemplo, acá en Corriente nosotros tuvimos también otras noticias relacionadas a San Guchitos, a Chipá, no sé si se acuerdan. Y, bueno, no hubo tampoco tanta carga. Yo creo que la gente lo que tiene es que este prejuicio, a veces, un sector de la sociedad, no digo que toda la gente, tiene este prejuicio por esta temática, porque implica también que estos nuevos paradigmas sociales se instalan, implica que estas personas van a tener que realizar un cambio en su vida también, que no van a poder vivir en función del machismo y del patriarcado. Por eso también es como que hay mucha resistencia a todas estas temáticas, digamos, porque en un futuro es algo que yo voy a tener que cambiar internamente también, digamos. Yo ya no voy a poder seguir caleando frente a una situación... Igual hubo un cambio de paradigma, creo que la gente ya piensa un poquito diferente. La gente la piensa un poquito diferente, porque, bueno, acá en esquina vimos, por ejemplo, muchas parejas LGBT que están surgiendo, que eso me alegra absolutamente. También lo que nos llama poderosamente la atención es que cuando una vecina está sufriendo violencia, son las mismas vecinas las que se acercan a ayudarle, las que se acercan a hablarle, las hermanas, las primas, las tías, a decirle que, bueno, que eso no tiene que suceder. Por eso digo, la sociedad va cambiando, va mutando, y después de tantas luchas feministas, de tanto femicidio, de tanta violencia de género, que acá en esquina es casi que normal, te diría, la violencia de género. Yo que trabajo en esta temática, en cada casa hay siempre un caso. Diría que, bueno, que, como se dice, que es como que hay mucha resistencia a esto, porque implica un cambio, digamos. Pero, bueno, también es algo que es inevitable, digamos. Así es que, bueno, eso sería básicamente. Luquita, como siempre, muchas gracias. De nada, gracias por venir. Chicos, bueno, ahí estamos. Salimos un poquito.